Frentes, ¿no? Con tantos espacios y con tanta gente del ámbito de la cultura ahí poniéndolo en el ojo de la tormenta, me parece que va a ser una semana muy intensa, sí. Bueno, hablamos de muchas producciones editoriales que se ponen en manifiesto también como una forma de, sí, una cuestión bien política que hace como un manifiesto en contra de este congreso que se está realizando en el cual en el bloque anterior también hablamos de es increíble que todavía sigamos hablando de monarquía, de reyes que visitan nuestro país y que sigamos brindándole el respeto, ¿no? Como una imagen intocable o algo así, ¿no? Sí, o sea, es que el año pasado seguro, sobre los fines del año pasado una iniciativa de Alejo Carbonell desde su sello Caballo Negro postuló, promovió en las redes, en los espacios públicos un documento, una declaración en contra del congreso y de la visita de los reyes pero principalmente, digamos, del congreso como una legitimación de un único español planteado de alguna manera desde las instituciones y las academias reales de España que fue un documento muy compartido y muy firmado por un sector muy amplio y muy amplio de la cultura y sobre todo el mundo editorial docentes, mediadores, escritores, digamos, realmente fueron muchísima gente y un poco, digamos, a mí lo que me gustó de todo este proceso es que efectivamente ha sido eso, ¿no? un proceso en el que quienes han tenido una mirada crítica no han decidido quedarse en el espacio de denuncia nada más sino de ir armando una contrapropuesta, una propuesta paralela para debatir desde otros lados que creemos no están siendo visibilizados cuando se habla de lengua, entonces surgió este encuentro que mencionabas al comienzo, el Encuentro Internacional de Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos y fue como casi natural el hecho de que los editores que nos habíamos que habíamos firmado este documento compartiendo, ¿no? sintiendo que como editores compartimos ahí una base de premios de prácticas similares termináramos estando junto al Encuentro planificando una feria y sí, somos más de 60 sellos de Córdoba Ciudad y del Interior también Qué bueno, se van a realizar en el espacio de Luz y Fuerza va a ser la feria, ¿no? Sí, el encuentro tiene toda la parte más académica de charlas y de conferencias en filosofía por las mañanas hasta la siesta y desde las 5 tiene lugar todo otro ciclo que también tiene charlas y espacios de música y de lectura desde las 5 hasta las 10 de la noche en la sede de Luz y Fuerza y en el hall central ahí de Luz y Fuerza van a estar todo el espacio de feria Una feria autogestiva, buenísimo Bueno, la invitación es, digo, hay distintas actividades recién hablamos con María Falla que también te escucha acá en los micrófonos hablamos de que si bien es un encuentro internacional de la lengua el encuentro que se está realizando de los derechos lingüísticos como derechos humanos se realizan varias actividades entre eso está el Malas Lenguas que también se realiza ahí en filosofía esta feria y hay actividades en otros espacios también, ¿no? También hay actividades en otros espacios Sí, en la página web hay de filo en la parte del encuentro está el cronograma es impresionante Sí, es impresionante La cantidad de actividades Es impresionante, digo la cantidad de actividades tanto en el Museo de Antropología en Filosofía y Humanidades la feria en Luz y Fuerza digo, no solamente vemos acá que es una feria de editoriales cordobesas sino que además también hay charlas que se van a dar en martes, miércoles y jueves en el mismo espacio de Luz y Fuerza Sí, el cronograma está completo hubo un día que agregaron una charla a las 4 habitualmente empezaba a las 5 pero creo que también hay desde las 4 a las 4, a las 5, a las 6, a las 7 es constante yo no tengo en este momento presente todos los ejes de debate pero hay espacios que son más de lectura hay también intervenciones afuera hay espacios de charla hay encuentro, debate, nosotros que es lo que más tengo presente yo es el ciclo de edición que es los 3 días a las 5 de la tarde de 5 a 6 que uno va a tener que ver con la edición y el territorio más desde un lugar político eso es hoy mañana tiene que ver con géneros y disidencias y la edición y el jueves tiene que ver con la emergencia y la autogestión y la edición en tiempos de crisis ese es el eje que hemos planteado los editores pero antes y después realmente el cronograma es para no perdérselo bueno perfecto Barbie hacemos la invitación a toda la audiencia a todos los vecinos vecinas que están escuchando para que se lleguen ¿te parece? por supuesto los esperamos a todos vamos a estar ahí todos los editores más toda la gente que se acerque a las charlas me parece que al margen de los espacios puntuales de participación lo que va a suceder digamos en las charlas espontáneas en el encuentro es lo más rico de todo excelente bueno te agradecemos muchísimo el contacto con la radio seguramente nos vamos a estar encontrando ya ahí en la feria esta tarde y en las distintas actividades que seguramente vamos a participar muchísimas gracias por el contacto Barbie no por favor gracias a vos por difundir toda esta información bueno ahí está perfecto hablamos con Barbie Couto de la parte de la organización de este ahora lo voy a decir bien el encuentro de derechos lingüísticos como derechos humanos esta feria que se va a realizar hoy una feria autogestiva con más de 60 editores María así que bueno para tener en cuenta dentro de ese encuentro de esa feria también hay charlas a las 5 de la tarde en Luz y Fuerza bien calle de Anfunes ¿no?